Bueno, ¿qué tal gente? Estamos aquí con Carlos Cruz. Últimamente hemos estado planeando aquí algunas cosas por ustedes y qué bien tenerlo aquí con nosotros. Primero que nada quisiera que él se presentara con ustedes y nos diga quién es Carlos Cruz. Hola, ¿qué tal a todos tus seguidores? La verdad me siento bastante bien de estar en tu canal. Soy Carlos Cruz. Algunos me conocen por ahí, pero ya tenemos un buen tiempo de andar, digamos, viendo cuestiones religiosas. Pero tenemos tiempo de estar también metidos en la música, compartimos música, toco algunos instrumentos. Pero lo más interesante para mí es las cuestiones religiosas. Sí, la verdad es que de hecho teníamos tiempo de no hablar, ¿verdad? Ah, correcto. Sí, entonces no sé. He visto que has hecho algunas publicaciones en redes sociales y me ha llamado bastante la atención que hay gente a la que no le parece mucho tus comentarios. Ajá, generalmente. Se arden un poco, ¿verdad? Y hemos preparado este espacio porque creo yo que la mejor manera de discutir algo pues es sentarse y hablarlo, ¿verdad? Y comentar nuestras ideas. Muchas veces no tomamos un punto crítico de lo que sabemos, conocemos y se nos ha enseñado desde pequeños. Correcto, así es. Sí, han habido publicaciones que más que todo en Facebook y bueno, algunos que tengo agregados en WhatsApp que pues generalmente se sienten como aludidos a esas publicaciones y algunos tienen valor de como encararme, enfrentarme. Y, pero algunos otros pues solamente las ven y lo pasan por alto y lo que más hacen generalmente es como evitarme, ¿verdad? Porque son temas, muchas veces son temas que religiosamente hablando les incomodan, les incomodan entonces. Pero bueno, esta tarde pues este momento va a ser para compartir algunas cosas, puntos de vista sin tabú y sin que la gente se clave pues, ¿verdad? Por esas cosas. Eso totalmente de acuerdo. Bueno y no sé, quisiera comenzar tal vez a hablar con respecto para los que no saben pues nosotros crecimos desde muy pequeños, nos inculcaron el cristianismo, cristianos evangélicos y tenemos muchas enseñanzas que en cierto punto tuvimos muchas cosas que fueron positivas pero hay otras que obviamente nos afectaron en nuestra persona, en nuestra personalidad incluso. Entonces no sé, quisiera que me explicaras cómo es que has vivido tu vida digamos en el cristianismo, qué has sentido que ha evolucionado en tu vida hasta este momento. Oh, buen punto, buen punto. Fíjate que en mi caso personal yo, hasta donde yo recuerdo he sido cristiano prácticamente desde que nací. Crecí en una iglesia apostólica. Bueno, yo dije nombre, bo. Está bien, está bien. Dije nombre. Sí, aquí vamos a mencionar nombres, así que si alguien se siente aludido o algo, o sea, ahí quédense con el gobierno, no sé con quién. Son cuestiones, son temas tabú que no se hablan y pues sí, ni modo, si pasamos arrasando a alguien, solo que no vamos a decir nombres de organizaciones. Bien, aquí lo vamos a decir. Ah, pues sí, estamos libres entonces. Hay demanda en otro lado, aquí no aceptamos demanda. Entonces, yo crecí en una iglesia apostólica que generalmente acá en el país se le llama unicitarias y lo más común es que se le llame del nombre. Eso es lo más común. Entonces, en una iglesia del nombre, recuerdo que mis padres, ellos siempre asistían, pero de esos tipos de... Fieles. Fieles, cristianos fieles. Ajá, entonces recuerdo que mi papá obligaba a mi mamá que se pusiera la típica mantelina. Eso era de ley. A mi mamá no mucho le gustaba. No, neta, no le gustaba. Y entonces, y se ponía la mantelina, pero ella iba. Yo me acuerdo que tenía como seis años, es un recuerdo vago que tengo, seis años. Y recuerdo que estábamos en la iglesia, estábamos en el culto. Y entonces, y bien me acuerdo yo que estaba acostado yo debajo de las bancas y estaba el culto a todo dar, a todo dar. Y mi papá y mi mamá estaban sentados así juntos y yo acostado en el suelo, en el suelo. Y solo escuchaba, digamos, el ruido de los coros y todo eso. O sea, es un recuerdo que tengo bien vago, pero sí lo tengo bien presente. O sea, eso quiere decir que en realidad cuando uno está niño y le inculcan las cosas de Dios, o sea, sí, en realidad eso te va quedando en la mente, te va quedando mucho en la mente. Entonces, yo crecí en esa iglesia y aprendí prácticamente toda la doctrina de lo que tiene que ser la unicidad. Yo lo aprendí, pero digamos, obviamente en ese momento lo más básico, lo más básico de mi vida. Aprendí lo que es la unicidad, no aprendí a tocar en ese momento. Me llamaba la atención cómo habían hermanos que tocaban sus guitarras así, y otros hermanos que le hacían el requinto y toda la cosa. Como a esa edad siempre tenemos eso, que nos llama la atención la música. Si vemos a alguien, queremos imitarlos. Queremos imitarlos. Si son los niños, lo queremos. Sí, yo creo que, bueno, eso se trae en la sangre, va. Se trae en la sangre lo que tiene que ver con la música. Pero ese fue como mi, digamos, mi desarrollo en la iglesia, eso cuando tenía seis años. Después que mis padres ya no iban a esa iglesia, hubo un tiempo como en que dejamos de asistir. Pero a mi papá siempre lo llegaban a visitar. Los pastores de esas iglesias lo llegaban a visitar y trataban de hacer lo que regresara, va. Sí. Mi papá siempre oraba. Mi mamá igual, orábamos en las noches, pero ya no íbamos mucho a la iglesia. Hasta que una vez, un hermano siempre, de esos típicos pastores va, y aquí quizás comienza lo tabú. De esos, son de esos típicos, esas típicas iglesias que, que viene una organización al país. Entonces, y como la organización, este, trae sus propias reglas, va. Sí, sí. Entonces, trae sus propias reglas, tal vez, al principio los pastores se meten a la organización, se, ¿cómo es que se llama eso? O sea, se. Se adaptan. Se adaptan, ajá, o se meten a la fila, se, se inscriben a la organización, esa es la palabra. Se inscriben a la organización, y entonces, lo que, lo que pasa es que, después llega un tiempo en que ya no están de acuerdo en, en lo que están haciendo la organización. Entonces, vienen y se salen, y no solo se salen, sino que. Se separan. Se separan y, y este, y jalan miembros de las iglesias. Y eso pasó con mi papá y mi mamá. Los jalaron y, y había una colonia ahí que se llamaba Loma Linda. Y entonces, y ahí había, hicieron una iglesita así de, de láminas y, y todo, comenzaba. Y eran cultos bien bonitos, yo eso sí me acuerdo, ese, 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 esa etapa de mi juventud sí me acuerdo perfectamente. Este, creo que tenía como unos, unos, unos 12, 10, 12 años ya. Y entonces, este, y la verdad que eso sí que me marcó la, la vida cristiana y la vida musical. Así es. Entonces, ese, ese, es, es un poquito de lo que más o menos me pasó, me pasó en, 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 en mi vida. Pero creo que llegó, creo yo que todos como, como personas que, si has crecido en una iglesia, no necesariamente de la, de la organización que estamos mencionando. Sí. Hay gente que crece, por ejemplo, en la católica. Hay gente que crece, no sé, en iglesias que, que son de, de otro tipo de, de creencias, ¿verdad? Sí. Pero en cierto punto de, de, de nuestra vida nosotros comenzamos a, a juzgarnos a nosotros mismos y decir, eh, todo esto que, que, que estoy aprendiendo, eh, ¿será cierto? O sea, y uno comienza con eso de, quiero comprobar, quiero ver, este, todo lo que estoy aprendiendo, si es verdaderamente la realidad de lo que es, lo que me están diciendo. Ya te entiendo. Fíjate que, no sé, no sé hasta qué punto tal vez a vos te pasó, porque me imagino que, obviamente que a vos, en algún momento de tu vida, te pasó esa situación. Pero a mí, no me pasó eso, sino hasta ya teniendo, imagínate, teniendo dieciocho años de estar en la iglesia. O sea, o sea, quizá ya tenía unos, que te hubieras tenido un recorrido, digamos, de conocer muchas cosas, participar en eventos. Entonces, sí, para decirte que yo estuve, o sea, bien cerca de, de los pastores, este, tal vez no, los líderes de la organización, pero de otra organización, la Pentecostal Unida. Entonces, y, y estuve cerca de, de, de líderes que tal vez no eran, este, los líderes nacionales, va, pero sí, este, andaban en un buen rango. Entonces, uno se da cuenta de un montón de cosas, va, definitivamente. Y eso no solo pasa en esa organización, sino que en todas, ¿verdad? Pero el problema es que como uno empieza a juzgar, este, cuando empieza a ver el, como te digo, las anomalías, entonces, empiezas a ver, y esto, y lo peor es cuando te dejan, cuando no te dejan que te expreses como de verdad tienes que expresarte, o no te dejan pensar, más bien dicho. Y eso es lo que pasaba, lo que te comentaba con aquella iglesita, de que, entonces, al pastor ese no le gustó que, que quizás le dijeran algo, y entonces decidió hacer su propia iglesia, él, y llevó a mi papá, mamá, y eso fue un, algo que, que me marcó, porque yo, allí prácticamente empecé como a aprender, este, la doctrina unicitaria, aún todavía mucho más de lleno. Y, pero a pesar de todo eso, en ese tiempo, también empecé a tener ciertos, como, como te digo, también empecé a ir a otras iglesias, las iglesias trinitarias. Explorar otro rumbo. Explorar otro rumbo. O sea, imagínate que tenía, quizás... Ahí andabas en pecado, mi amor, que andabas viendo otras iglesias. Andaba en pecado porque no le había, no le había pedido permiso al pastor para ir a otras iglesias. Porque, este, si vos vas a una iglesia trinitaria, o sea, olvídate, en la unicitaria ya te caíste. Ya, o te ponen disciplina, o se enoja el pastor, no sé, cualquier cosa pasa. Y, entonces, y yo, yo me acuerdo que llegaban los de la, los de la iglesia a Monte Carmelo, llegaban, asambleas de Dios, llegaban y, este, y le decían a mi mamá, miren, nos presta el niño para ir a la clase dominical. Y, entonces, mi mamá, no sé, la verdad es que mi mamá no era muy clavada, fíjate. Mi mamá decía, sí, está bien, vaya. Y, me acuerdo que yo fui unas veces a las clases dominicales. Pero, te he de decir que también esas cosas me impactaron. O sea, también se quedaron grabadas. Viste una diferencia que salió en ese momento. Sí, una diferencia también. Y, este, en aquellos tiempos no era, digamos, el gran modernismo como ahora, que ahora que tienes el mejor sonido, digamos, tienes, o sea, un buen sonido, pues, algunos utilizan in-ears y cosas así. Ajá, entonces, microfonean todo y cuestiones así. Sí, entonces, en aquel tiempo, no, en aquel tiempo, imagínate, yo cuando fui a Monte Carmelo, yo vi que la esposa del pastor tocando con el piano, mi Dios, el piano, yo nunca había visto un piano. Entonces, a mí eso me llamó más la atención todavía. Y, este, y me llamó la atención la doctrina. Ah, entonces, porque ya no decían como en la unicitaria, que todo era en el nombre de Jesús y todo aquí, sino que... Para entrar, quizás, en eso, hay gente que quizás no ha de saber ni qué estamos hablando porque no entienden cuál es la diferencia entre unicidad, la trinidad. Creo yo que son dos cosas que son como antagonismo, digamos. Ajá, son antagonistas. Entonces, la mayoría de las personas, pues, creen en la trinidad. Sí, en una mayoría. Vos, ¿cómo podrías explicar qué es la unicidad comparándolo con la trinidad para que la gente no entienda simples palabras? Bueno, buen punto. La unicidad es simple y sencillamente lo que trata de un solo Dios, pero que este Dios único y verdadero tiene manifestaciones. Y la manifestación, una es que Él hizo la creación y Él, por eso es el Padre, viene y se manifiesta en el Hijo. Se agarra de aquel versículo de 1 Timoteo 3, 16, que dice Dios fue manifestado en carne. Entonces, dicen que el Hijo, en realidad, es el mismo Padre, solo que vino a la tierra y tomó forma de Hijo, pero es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, obviamente, obrando en el corazón de las personas. Entonces, son tres manifestaciones, pero un solo Dios. Ajá, en cambio, la trinidad, la trinidad reza de que existen tres personas diferentes en una sustancia que es una sola deidad. O sea, ellos dicen que es un solo Dios, pero son tres personas dentro de ese Dios. ¿Algo que dentro de la unicidad no te lo explican así? No, no. Y esa es la trinidad, digamos, protestante, la trinidad protestante evangélica, pero la trinidad católica reza que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, que los tres son Dios, pero no hablan de que son personas, sino que por ser los tres, los tres son Dios, pero son un solo Dios. Entonces, esa sí es un poquito más complicada, pero sí, esa es más o menos la diferencia entre la trinidad y la unicidad. Unicidad. Partiendo ya de esto, pues, sabiendo cuál es la diferencia y qué cosas hay en común, digamos, entre la trinidad y la unicidad. Sí. Bueno, como veníamos hablando de una evolución, vos como personas, porque vos venís, obviamente, de una organización unicitaria. Sí, unicitaria. Ajá. Y ahora, pues, quizás has cambiado un poco tu mentalidad, te has abierto a estudiar un poco más. Sí. Y has conocido otras cosas que quizás para las personas que creen en la unicidad, que obviamente cuando uno crece y le explican a uno, muchas veces uno se niega a querer, no sé cómo puedo decir esto, pero a tener un punto crítico de lo que uno cree. Ajá. Y no, por ejemplo, si vos querés convertir a una persona del budismo al cristianismo, si la persona que cree en el budismo no está abierta a juzgar su propia religión, nunca lo vas a hacer cambiar de esa religión. Exacto. Ajá. Ajá. Entonces, ¿en qué punto vos como persona, si a vos te criaron con tales enseñanzas, vos tuviste la capacidad de decir, voy a poner un punto crítico de mis conocimientos, de mis enseñanzas, para saber dónde está mi concepto de lo que estoy buscando como verdad? Sí, sí, te entiendo. Yo creería que, sin ánimo de ser religioso para muchas personas, pero creería yo que Dios, llámenle ustedes el arquitecto, llámenle ustedes como la gente le llame, algunos le dicen el destino, Bueno, creo yo que Él se encarga de hacerte cambiar o de irte mostrando poco a poco el camino, correcto. Hay una palabra que dice que, bueno, en realidad la verdad, si nosotros buscamos la verdad definitivamente y tenemos ese deseo de encontrar la verdad, la vamos a hallar definitivamente. Entonces, pero una de las cosas que creo que a mí me hastió bastante es estar en iglesias religiosas en donde te controlan, los pastores te controlan a su antojo. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me hartó y ya van a ver comentarios que sos rebelde. Sí, porque es típico, es típico porque es músico y es músico, es más rebelde todavía. Entonces, pues está encontrar una iglesia en donde vos llegues y un pastor no es así, o sea, que no te controle, pues, o sea, cuesta encontrar una iglesia. Y no solo tu vida espiritual, sino que a veces tu vida personal. Tu vida personal, correcto, o que no ande encima de tu diezmo, por ejemplo. Esas cosas, te comentaba, esas cosas, generalmente, pues, las iglesias o los pastores, más que todo, son los que te hacen entrar en ese tipo de religiosidad. Y hay gente, el problema es que hay gente que se deja dominar, se deja dominar por ese tipo de ideas. Entonces, yo en algún punto de mi vida me harté, ya, me harté de que controlaran mi vida espiritual, controlaran mi vida personal. Me harté de que, este, no puedes hacer esto porque esto es pecado. No puedes decir esto porque esto es pecado. No puedes contradecirle al pastor porque si vos le contradecís al pastor, es pecado, le estás contradiciendo a Dios. No puedes contradecirle a tu líder. Lo que tu líder dice, eso es. Lo que tu pastor te enseña, eso es. Lo que la organización, y ahí ya vamos más arriba, lo que la organización dicta y lo que la organización ha entendido de las escrituras, eso es. Y eso es lo que tienes que creer vos. Y cuando vos venís y empezás a tratar de, o sea, a cuestionar, pero si eso no me parece a mí lógico, según la Biblia, entonces ya ahí, ya, ya te metiste en un problema. Pues porque o bien sos rebelde o bien sos hereje. Cualquiera de las dos. Ajá, cualquiera de las dos. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me pasó. Llegó ese punto de mi vida en lo que me cansé, pero no fue tan fácil. No fue tan fácil porque... Sí, es que es como un punto de quiebre quizás en el que vos decís... Esto, al fin de cuentas, no es ni siquiera sano. Que te estén controlando y imponiendo cosas que, digamos, si vos te pones a leer y le pedís sabiduría a Dios, pues no es algo que vos decís, esto viene de Dios. Porque, bueno, en organizaciones, voy a decir, para no decir una, pero en específicos, después vamos a mencionar, muchas veces tienen reglamentos que no tienen que ver nada que ver con la Biblia. Exacto. En cierta organización se le llama constitución. Ajá. Y esa constitución está hecha por pastores. Por pastores. Ajá, porque no vamos a decir que personas, son pastores. Ajá. Ajá, y no es como que viene un hermano de la iglesia y la hace. Son los líderes de la iglesia. De la organización. Y esta constitución muchas veces la utilizan para controlar las masas de la gente, de la iglesia. De la iglesia, correcto. Para controlar sus comportamientos, etcétera. Sí. Ajá. ¿Qué opinas vos de ese tipo de cosas que se salen muchas veces de la Biblia como tal para...? ¿Crees vos que sí es un control que se hace a través de eso para la gente? Sí es un control que se hace para la gente. Definitivamente es... Es y... O sea, es muy cuestionable ese mismo. Es cuestionable definitivamente. Porque imagínate que hay, hay... Habían reglas, por ejemplo, reglas de vestuario. Por ejemplo, esa... Que en esa constitución decía cómo tenías que vestirte. O este... Habían... No, pero creo que después se quita, fíjate. Sí, quita. O había... O por ejemplo, después habían... Habían este... Reglas... Que... Que como te digo... Que era, por ejemplo, si vos visitabas otras organizaciones, entonces... Este, vos ya tenías que caer en un tiempo de observación y cuestiones así. Entonces, reglas que... Que... O reglas que tenían que ver también con dar dinero. Ya que vos... Si vos no diezmabas, vos no podías optar a un cargo en la iglesia. Ese es todavía más verídico eso. Porque sí, de verdad, está en esas constituciones. Que, por ejemplo, ahí le llamaban director de los jóvenes o de los señores o las señoras. Y vos no podías tener, este... Ese cargo o cualquier otro cargo si vos no diezmabas. Y si no ofrendabas. Y si no ofrendabas. Entonces, son reglas porque... Como que si estuvieras pagando por servir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en mi caso... En mi caso yo era músico. Me dejaban tocar porque no habían más. La neta. Me dejaban tocar porque no había más. No diezmabas. Y no, pero no... Ajá, y no diezmabas. Pero la regla era que si no diezmabas, no podías tocar. Otra regla también era... Esta era como que más local, ¿verdad? De que, por ejemplo, vos no podías subir arriba si vos no ibas de manga larga. Y con corbata. Si vos ibas así... Pero eso era bien estándar porque... Hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora. La mayoría de iglesias en esta organización. Se llama Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ajá. Que son creencias o... Se llama cultura organización... Organizacional. Organizacional. Sí. Su cultura organizacional... Es gringa, pues. Es gringa, sí, sí. Entonces te quieren venir a imponer a otros países que nada que ver. Aquí hace un calor en el Salvador. Y quieren que toques con saco, con corbata. Con saco y corbata. Algo sumamente absurdo. Cuando en realidad lo que tendría que ser más importante... Es que vos te presentes bien delante de Dios. Correcto, así es. Recuerdo que una vez mi hermano... Un hermano mío tuvo un problema con el pastor. Porque mi hermano acostumbraba a dejarse la barba. Ah, la barba. Y entonces... Sí, solo la barba. Y se la dejaba algo larga. Entonces... En la IPU... Es... Este... Es prohibido... O en ese momento era prohibido que vos anduvieras así. Ya... Y recuerdo que... El... Mi hermano era... Tesorero de la iglesia. Tesorero general de la iglesia. Entonces el pastor le dijo de que si no se cortaba la barba... Le iba a quitar el cargo. Y mi hermano como pues iba... Mi hermano también este... En ese momento yo... Yo pens... Yo llegué a pensar que en realidad... Él era todavía más abierto de mente que yo. Porque le dijo... Quíteme... Le valió. Entonces... Pero no... Si ni me están pagando. Ajá. No se lo quitaron porque tenían necesidad que... Sí. Que... Que él este... Y hacía bien su trabajo. Sí, hacía bien su trabajo. Correcto. Entonces... Fueron como... Esas cosas que... Que pasaron. Pero... Sí, en realidad es una manera de manipular a la gente. Y hay gente que... Cuando los ponen entre el espalda y la pared... Dicen... Ay, sí, mejor hago caso... Porque yo quiero mi cargo. Porque también te dicen que tu cargo es como... Como... Le estás sirviendo a Dios. Entonces Dios se va a enojar si vos... Este... Desobedeces. Y... Si contradecís al pastor. Si contradecís al pastor. Al siervo de Dios. Al siervo de Dios. Eso... Eso... Bueno, para muchos que no saben... Vos te congregaste conmigo en la misma iglesia. Y escuchabas esas cosas, güa. Este... Teníamos que... Que... Que hacerle caso al siervo de Dios. Porque el siervo de Dios es el que tenía la palabra infalible. Ay, no podías dar tu opinión de algo porque ya saltábamos. Ajá. Y intentamos varias veces. Bueno, yo no sé si te acordás, pero yo... Yo intenté muchas veces... Eh... Comentar algunas cosas. Cuestiones doctrinales. Entonces se dieron varias situaciones. Problemas y todo eso. Entonces llegamos al punto de que nos hartamos. Bueno, yo me harté. Y decidí irme para otra iglesia, güa. Porque... Y esto es algo que... Que... También este... Quiero resaltar. Y es que... Eh... Si vos sos unicitario... Y... Vos te salís de esa iglesia. De esa iglesia local. Siempre en tu mente. En la mente del unicitario está... No. Yo no me voy a ir para una trinitaria. Yo no. Yo me voy a ir a una unicitaria. Y terminás yéndote o bien a otra pentecostal... O bien a una apostólica. Pero tiene que ser del nombre. Te quedan dos opciones. O te vas para otra del nombre... O te vas para el mundo. Ya. Cosa que no existe en la... En la asamblea de Dios o en otra de los trinitarios. Que así les dicen. No es que los esté ofendiendo. Pero así les dicen. No, ajá. No. No es a la trinidad. En la trinidad no. En la trinidad dice... Me voy a ir de esta iglesia y ahí se va la profética. Se va a otra asamblea. E incluso unos hasta se van por la unicitaria. Que generalmente eso es lo que más pasa. Entonces el trinitario que se va a la unicitaria... Este... En la unicitaria le dicen... Va, ya no tienen que regresar a la trinitaria. Porque si regresa a la trinitaria... Usted blasfemó el nombre. Y usted pisoteó el nombre. Y entonces no sé qué. Te bautizan de nuevo. Ajá. Te vuelven a bautizar. Entonces y... Y este... Y ya te dicen que... Que no. Que no regreses. Y la gente entonces... Algunos... Muchos trinitarios quizá... Este... Como ya dicen... Yo ya salí de esa mentira que tenía... Que estaba en la trinidad. Entonces... Ya no puedo regresar. Dice... Y entonces... Sucede que no le gustan tampoco las pentecostales... Ni las trin... Después ya no hayan por dónde... Mejor ya no hayan por dónde ir... Y al final mejor se queda en la casa... Y ya no hacen nada. Ajá. Entonces... Yo... Yo ahora... Yo ahora digo que la... La iglesia unicitaria... Es la que más gente... Ha mandado al infierno. Es mi conclusión. Es la que más gente manda al infierno. Ajá. No tengo pruebas pero tampoco duda. Tampoco duda. Ajá. Por esa... Por ese tipo de práctica y doctrina. Correcto. Pero... Vaya... En... Ya entrando en contexto con respecto al... A la... A la doctrina. ¿Verdad? Sí. Este... ¿Qué diferencias o qué cosas... Has observado... De... Por ejemplo... La unicidad o iglesias como... La pentecostal unida... Sí. Eh... Respecto a... Unicidad o no sé... ¿Qué cosas sentí vos... Que se deben estudiar o se deben mejorar? Yo sé que... Ahorita... Tal vez algunos dirán... Ah... Se los... Una vente abierta. Porque no necesariamente una persona te va a decir... Ah... No... Bueno... No le puedes hablar a aquel... Aquella persona que está allá porque... Es alcohólico. No le puedes hablar porque... Digamos... Ha sido... Ha sido prostituta. Ajá. Porque... Llegan muchas veces a ese punto que discriminan personas. ¿Verdad? Y no tanto personas sino que... Mira... Incluso entre... Entre ellos mismos... Y... Entre los... Entre los mismos evangélicos. O sea... Un unicitario... Así... La verdad... La verdad... Un unicitario... Vos sos trinitario... Y yo... Te encuentro en la calle... Vos me... Vos como trinitario... Porque los trinitarios... No están con esa pila... De que te quieren convertir a la trinidad. Ellos no. Ellos... Si ellos hablan... Si ellos hablan con vos... Yo soy unicitario... Digamos... Y vos sos trinitario. Si vos hablas conmigo... Tu pila es... Simplemente saludarme. Vos sos mi hermano. En serio. O sea... Si hay trinitarios que son... Chollados. Y que si te quieren convencer. Con esa imposición. Sí... O sea... Tampoco vamos a eso. Pero... La... Es como la mayoría... De trinitarios... Buscan simplemente predicar a Jesús. Eso sí. O sea... Yo lo he visto. Entonces... Pero no andan con esa clavazón. No hombre... Que vengase para acá. Que usted esté engañado. En cambio el unicitario... Sí. El unicitario tiene esa pila... Que esa pila... Para él... Peleando gente. Sí, para ellos... Porque eso ni siquiera es ganar gente. Sí. Yo siento que es más... Casi una pelea... Es una pelea. Una guerra acampada ahí... De quererse ganar miembros. Sí. Entonces el unicitario busca capa y espada... Sacar al trinitario de la iglesia. Porque el trinitario está equivocado. Y se va a ir para el infierno... Porque no está bautizado en el nombre de Jesús. Esa es la regla... De la unicidad. Entonces... Yo soy unicitario. Vos sos trinitario. Vos me saludas. Dios le bendiga hermano Carlos. Y yo solo te digo... Diga hermano. Diga. Ajá. O sea... O sea... O sea... O sea... Levanto la mano... Y no te... O sea... No te saludo pues. ¿Me entiendes? Porque... Lo voy a decir abiertamente. Lo voy a decir abiertamente. En la... En la iglesia unicitaria se vive una hipocresía. En la iglesia unicitaria... La mayoría son hipócritas. Y... Y o sea... Y dices... Ay... Este está dolido. No. Es que es cierto. O sea... Vos saludas a un trinitario... Y tu mente está... Este desgraciado me lo voy a ganar. Porque este está perdido. O sea... Desde ese momento... Que vos ya vas pensando que está perdido... Hay gente que después se da la espalda y dice... Arruinado. Sí. Lo que cree. Dice... Sí. Ajá. Este arruinado. Este... No entiende eso. No sabe. No ha tenido la revelación. No ha tenido la revelación. Entonces desde ese momento... Ya sos un hipócrita. Ajá. Este... Pero en fin. Eso va. Eso pasa. Ahora... Sí hay un montón de diferencias. De diferencias doctrinales entre ellos. Pero algún contexto que vos quisieras mencionar. Digamos de decir... Últimamente he estudiado esto. Ah, sí. Tuve como un... Una apertura de mente en el sentido de que... De que me di cuenta de que esto está pasando, no está bien. Sí. O alguna observación que tengas respecto a la religión, ¿verdad? Que aquí en El Salvador, el país... Si por darte un porcentaje X que no está comprobado, pero lo voy a decir... Quizás un ochenta o un setenta por ciento son cristianos evangélicos. Y de ahí se distribuyen diferentes religiones, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero algo que vos hayas observado que... Que digas... Descubrí esto y siento yo que... No lo han visto. No se está estudiando por el mismo hecho de que no hay un punto crítico. Sí. En las religiones. Buen punto. Hay una cosa que descubrí. Y es que todo este tiempo nos han estado engañando. Y digo, nos han estado engañando... Este... No... No el unicitario, porque el unicitario es víctima de ese engaño. El trinitario igual es víctima de ese engaño. El... El católico... El católico hablo del laico, o sea, del que se congrega, Del que va a la misa. Ha sido... Ha sido engañado también. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Eh... Los... Los que en realidad... Nos vinieron a... A meter las doctrinas... Y todo el montón de ideas griegas... Fue la iglesia católica. La iglesia católica. Con la conquista de España. Sí. La iglesia católica vino acá a meter un montón de ideas absurdas... Que hoy los evangélicos las tienen... Y ellos dicen... Nosotros somos diferentes a la iglesia católica... Nosotros somos diferentes... Los unicitarios... Y nosotros somos diferentes a los trinitarios... A los católicos... Pero son iguales. Porque creen... Lo mismo... Que la iglesia... Católica... O que la iglesia trinitaria... Son como formatos derivados. Formatos derivados. Lo único que disfrazan... Disfrazan supuestamente la doctrina... Pero al final terminan creyendo una sola cosa... Y esto lo creen todos... Y es... Que Jesús es Dios. Eso creen. Ese es mi tema principal. Ese es el tema... Que yo... Al final te decía que... O sea, al final... Lo que creen... Es que Jesús es Dios. Eso es lo que creen. A muchos les va a doler. Les va a doler eso. Pero... Pero es la verdad. Vos le preguntás a un trinitario... Y él dice... ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Le preguntás a un católico... ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Le preguntás al unicitario... Y dices... Sí, Jesús es Dios. O sea, ellos más todavía. Entonces... Pero no se dan cuenta de... Unos puntos ahí doctrinales. Hablando de eso... Entonces... Respecto a estos... Todas estas facetas religiosas... Etcétera... Este... Ya sea unicidad, trinidad... Diferentes creencias que tiene la gente... Todos creo yo que han escuchado hablar de Jesucristo. Sí. Hablando de Jesucristo... ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son los estudios que has hecho... Respecto a Jesucristo? ¿Qué crees que vino a hacer Jesucristo a la tierra? Si crees en Jesucristo... Y si Jesucristo es Dios. Ajá. Pues... Fíjate que... Jesús... Es... Un profeta. Y todo... ¡Qué bárbaro! Jesús es un profeta. Eh... Dios le dijo a Moisés... De que levantaría un profeta igual que él. Al cual el pueblo... A él lo iban a... A escuchar. Le dice... Dice también... Ha dado una profecía a Dios de que... De... Del retoño... De... De Isaí... De que... Va a levantar este... Del vástago de... De... De Isaí... Y se va a levantar un retoño que va a ser el Mesías. Entonces... Jesús... Es ese Mesías. Jesús es el Mesías. Es... Mesías en... En hebreo... Mesía... Mesaya... Mesía... Algo así quiere... Se dice... Eh... Quiere decir ungido. En griego quiere decir... Se dice Cristo. Y eso quiere decir ungido. O sea... Alguien que es ungido... En... En... Él era el rey. Entonces... Jesús... Es el rey. Jesús... Él siempre dijo que él era el hijo de Dios. Pero él... Nunca... En la Biblia dijo que él era Dios. Nunca. No hay un versículo en el cual él diga... Yo soy... ¿Pero hizo alusión a eso? Ni... Tampoco. Tampoco. Es que... Es que eso... Hay... Este... Uno... Hay varios versículos... Que... Este... La gente los... Malinterpreta. Por ejemplo... No sé si puedo dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, un ejemplo. Hay un ejemplo donde los judíos vienen y se... Y miran que Jesús... Viene y levanta a un paralítico. Y entonces vienen y le dicen... Y le dicen... Y le dice Jesús... Le dice... Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces... Y vienen y los judíos... Los judíos se alarmaron por eso. Porque ellos dijeron... Como tú siendo hombre... Dices de que... De que puedes perdonar pecados. Porque sólo Dios puede perdonar pecados. Ya. Como tú siendo hombre... Le dijo... Te haces Dios. Eso... Era una calumnia. ¿Por qué te digo que era una calumnia? Porque... Muchos no leen más adelante... Que más adelante dice Jesús. Él dice... O sea... Vosotros... Me apedreáis... Dice... Porque dije... Hijo de Dios soy. O sea... Jesús nunca dijo... Soy Dios. Sino que él dijo... Hijo de Dios soy. O sea... Y muchos dicen... Vaya dicen... O sea... Él es Dios porque él perdona los pecados. Los judíos estaban diciendo eso. O sea... Le creen a las palabras calumniadoras de los judíos. Y no a las palabras que Jesús expresó. Porque Jesús dijo... Ustedes me apedrean porque dije... Hijo de Dios soy. O sea... Él aclara que él no ha dicho... Como que quieren creer lo que... Quieren creer. Exacto. Entonces... La... 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 La calumnia era de que le decían... Tú... Tú te... Tú te... Siendo hombre te haces pasar como Dios. Porque... Porque solo Dios perdona pecados. Y ahí viene él y le dice... ¿Qué es más fácil decirle? Dice... Decirle tus pecados te son perdonados. O... O... Decirle levántate... Vete y... Levántate y anda. Entonces en ese pasaje en específico... ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué Jesús pudo decir tus pecados son perdonados? Me gusta la pregunta. La persona no... No puede decir eso porque no... Por ejemplo, yo no te puedo decir a vos. Sí. Tus pecados son perdonados. Me gusta... Me gusta tu pregunta. De hecho, eso iba... Iba... Iba a comentarlo. Es fácil. Y Jesús... En ese mismo momento lo dice. En ese mismo momento le dice... O sea... ¿Qué es más fácil? Le dice... Decirle al hombre... Este... Tus pecados te son perdonados. O levántate y anda. Para vos. Te pregunto a vos. ¿Qué hubiera... Si vos fueras Jesús... O vos, como René. ¿Qué fuera más fácil para vos? Decirle al paralítico... Levántate y anda. Y el paralítico se levanta y se va. O decirle... Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil para vos? Así... Viéndolo... Este... Bien... Por encima. O sea... Bien superficial. Bueno, la verdad... Si me quedo pensando en el sentido que... Yo como persona... Poniéndome en ese papel... No diría ninguna de las dos frases. Ok. Te quedas como neutro. Me quedo como neutro. En el caso... Si fueras Jesús... Aún... Tuviendo esas capacidades... Ni siquiera como Jesús... No puedo comparar con Jesús... Ni siquiera como los apóstoles... Pero ni siquiera como un apóstol... Te quedas neutro. Me quedaría decir... Va. Tus pecados son perdonados. Ajá. Te comento esto. O sea... Te decía superficial... Por el hecho de que... O sea... Decir... Tus pecados te son perdonados... Son solo palabras. Pero decir... Este... Levántate... Te he perdonado los pecados. No. Decir... O sea... Cualquiera de las dos cosas. Tus pecados te son perdonados. Ajá. Son solo palabras. Pero el decir... Levántate y anda... Ya implica... Una orden. Una orden que... Demanda poder. Ya. Entonces era más difícil... Entre comillas... Decir... Levántate y anda... Porque el hombre se tenía que levantar... Y... E iba a surgir un milagro. En cambio decía... Tus pecados te son perdonados. Eran solo palabras. Ahora... Pero le dice Jesús... Ahí va la respuesta... A lo que vos me preguntás. Le dice Jesús... Pero para que veáis... Que el hijo del hombre... Tiene potestad... En el... En la tierra... A ti te digo... Levántate y anda... O sea... Dice... Tiene potestad... O sea... Jesús en ningún momento... Él dijo... Yo soy Dios... Sino que él dijo... Tiene potestad... Y si tiene potestad... Es porque... Alguien se la dio... Es ahí mi respuesta... Y es la... Es la... Es lo que... Muchos no se detienen a estudiar... Solo en ese versículo... Está... Esa respuesta... Los judíos lo calumnian... Diciéndole que era Dios... Él viene y dice... Yo tengo potestad... O sea... A mí se me ha dado potestad... Entonces por tener esa potestad... Yo puedo perdonar pecados... Y yo puedo levantar... A un paralítico... Y después dice... Y vosotros intentáis... Intentáis apedrearme... Porque yo dije... Hijo de Dios soy... O sea... Ni que era él dijo... Yo soy Dios... Sino que soy el hijo de Dios... Ajá... La verdad que... Va por ejemplo... En la Biblia... A través de todos los... Los hechos... Por ejemplo... Que es un libro... Bastante famoso... Sí... Porque es donde se relata... Toda la historia de la... De la... De la iglesia... Primitiva... Como le dicen algunos... En... En este libro... Pues se habla mucho... En esos términos... Dios hijo... O... O el hijo de Dios... El hijo de Dios... Dios padre... O... Y también el... El espíritu santo... El espíritu santo... Ajá... Entonces... Toda... Toda esta... Doctrina... ¿Cómo explicarías en el... En el concepto de... De los unicitarios? ¿Cómo le explicarías vos... A un unicitario? Yo ahorita... Estoy en el concepto de unicitario... Ok... Yo no he cambiado mi... Mi perspectiva... Ok... Ok... Como que... Como que te tengo que... Que... Sí... Ajá... Te enseño... Te enseño... Te enseño... No... Te comparto... Te comparto... Este... En realidad... Vos de por sí... Ya... Siendo unicitario... En ese... En ese... ¿Cómo es? Ya poniéndote... Como unicitario... Este... Vos crees... Obviamente que el Padre es Jesús... ¿Verdad? Crees que el Padre es Jesús... Y que obviamente que Jesús... Y el Padre... Es el espíritu santo también... O sea... Es uno solo... O sea... Tienes tres... Pero son uno... Es un solo Dios... Y este solo Dios... Se mueve... O se manifiesta como esos tres... Entonces... El problema... De esto... Es que... Este... Yo... Te... Primero... Te llevaría... A... A varios... O sea... La... La doctrina unicitaria... Sí... Digamos que... Tiene versículos... Que aparentemente... La apoyan... Porque... No te voy a decir que no... Porque sí... O sea... Hay versículos que aparentemente la apoyan... Pero el problema es... Que... Este... Cuando ya... Te vas... Como solo a quedarte en un solo versículo... Y a tratar de analizar ese versículo... Analizar... No interpretar... Porque cuando vos interpretas... Le estás agregando al texto... Porque le estás poniendo tus ideas... Pero en cambio... Cuando intentas... Analizarlo... Y entenderlo... Explicarlo... Explicártelo vos... Con... Comprensión lectora... Ese ya es otro rollo... Es bien diferente... Muy diferente... Sí... Te entiendo... Vaya... Entonces... Por ejemplo... Te digo yo... Yo te pregunto... Vaya... ¿Qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles en 1 Corintios 8.6... Ya nos vamos a poner bien bíblicos... Predicación... En 1 Corintios 8.6... Dicen ellos... Fíjate... Agarrar fuego... Agarrar fuego aquí... Y eso es lo que... No... Pero... Espérame... Sí... Vamos a decir lo de los apóstoles... Los apóstoles en 1 Corintios 8.6... Dijeron... Sin embargo... Dijeron... Para nosotros... Hay... Un solo Dios... Fíjate bien... Y eso... En eso están... Están bien los... Los unicitarios... Hay un solo Dios... Dicen... Y dicen... El Padre... De quien proceden... Todas las cosas... O sea... Todo viene del Padre... Y nosotros somos para Él... Dicen... Y después dicen... Hay una coma... Y dice... Y... Y... Un Señor Jesucristo... O sea... Ya te está diciendo... Que hay un solo Dios... El Padre... O sea... Ese... Con ese no te metas... Porque ese es un solo Dios... Y dice... Y... Un Señor Jesucristo... Pero te dice... Por medio del cual son todas las cosas... O sea... Todas las cosas que vienen de Dios... Son... Por medio de Jesús... Y dice... Y nosotros somos... Este... Y nosotros por medio de Él... Dice... Entonces... Esto concuerda con... Creo que es Colosenses 2.9... No sé si me equivoco... Ahí me corrigen... Pero dice que hay un solo Dios... Y un mediador... Entre Dios... Y los hombres... ¿Quién? Jesucristo... Pero no solo dice Jesucristo... Sino que dice... Jesucristo... Hombre... O sea... El humano... Es... El mediador... No sé si te puedo interrumpir... Dale, dale... O... Porque... De repente si te interrumpo... Y... No, no, dale... Interrumpo tu idea... Me dices... Ok... Pero... Cuando ahí dice... Jesucristo... Hombre... La interpretación que le dan... Ajá... Es en decir... Que como Jesús... Tiene doble naturaleza... Ajá... Entonces está hablando... De su naturaleza como hombre... Sí... El problema es que... O sea... Yo puedo decir... Ah... Pero es que ahí está hablando... En su naturaleza divina... O es que ahí está hablando... En su naturaleza humana... Pero como me lo comprobás vos... Que de verdad... Así estaba hablando... O sea... Vos tendrías que darme un versículo... Donde diga literalmente... Que Jesús tiene... Naturaleza divina y humana... O sea... Me tendría... La Biblia tendría que decirlo... Que... O que él diga... Yo por mi naturaleza... Divina... Mi naturaleza humana... El problema es... Cuando te topás con... Hechos 2.36... Por ejemplo... Hechos 2.36 dice... Cuando Pedro... Imaginate... Pedro... El mismo Pedro... En su discurso le dice... Sepa pues... Ciertísimamente... Toda la casa de Israel... Que a este Jesús... A quien vosotros crucificasteis... Oí... Dios... El que ellos mismos dicen... De que es el único Dios... Dios... El Padre... Dios... Le ha hecho... Señor y Cristo... Por eso después ellos dicen... Ese Dios... Ese único Dios... El Padre... Es de que provienen todas las cosas... Y un Señor... Jesucristo... O sea... Este Dios... Hizo Señor... A Jesús... Eso es lo que dice aquí... Dios le ha hecho Señor... Y Cristo... Cristo quiere decir... Ungido... O sea... Dios lo ha hecho... Señor... Señor quiere decir... Mayordomo... Que está por encima de... De todas las cosas... Pero el problema aquí... Surge... Que muchos no entienden... Que Dios le dio potestad a Jesús... Ese... Ese es lo que no entienden... Entonces... Ellos hacen... A Dios lo hacen... Perdón... A Jesús lo hacen Dios... Porque... Jesús tiene... Los mismos atributos que Dios... Ya... Pero porque tiene... El mismo... Digamos... El mismo poder... Poder... Sí... Pero ¿Por qué? Porque Dios se lo dio... Pero ¿No te estarías contradiciendo ahí? O sea... En el decir que... Jesús tiene... Los mismos atributos de Dios... No... O la misma potestad... Me gusta tu pregunta... Que bárbaro... El padre digamos... Porque... Creo yo que muchas veces... Lo que no se dice es... La creencia judía... Ajá... Porque... Como que si hubieran dos dioses... Ajá... Porque la creencia judía... Siempre ha sido monoteísta... Ajá... Entonces a un judío... De hecho todavía... Hasta estos tiempos... Muchos judíos no creen en Jesucristo... Sí... El problema es que... Que este... Se da en las traducciones... En las traducciones por ejemplo... Este... Y esto... Yo sé que lo saben... Algunos pastores... Los que estudian... Saben que... Por ejemplo... A los jueces... ¿Cómo se les llamaba? Dioses... A los jueces se les llamaba Dioses... Y eso que ellos no tenían poder... Como tenía Jesús... Ya... Sino que tenían solo autoridad... De juzgar al pueblo... Pero... A Jesús... Sí tenía poder... Entonces... Por ejemplo... Jesús les dijo una vez... A los... Creo que a los judíos... También les dijo... En vuestra ley está escrito... Dice... De que... De que... Dioses... Sois... Así también... O sea... Jesús también explicaba eso... Ahora... ¿Por qué te digo eso? Porque en Filipenses... En el capítulo 2... 5... Dice... Ah ya pues en vosotros... Este sentir que hubo también... En Cristo Jesús... Oí esta... Esta expresión... Por eso es que no me contradigo... El cual siendo... En forma de Dios... Ya... O sea... En forma de Dios... Significa que es algo... Que se parece a Dios... En forma de Dios... Y dice... Algo en forma de Dios... No estimó... Oí... El ser igual... A Dios... O sea... No está diciendo... No estimó el ser Dios... No... El... El... El unicitario... Quisiera leerlo así... Que diga... No estimó el ser Dios... Pero no... Dice... Igual... Cuando yo tengo dos celulares... Yo tengo un celular aquí... Y otro celular aquí... Son iguales... Pero... ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos... Hay dos... Sí... Entonces... Y dice... Ajá... Entonces... Si algo es igual... O algo tiene forma de eso... Es porque... Es igual... Entonces... Y dice... No estimó el ser igual a Dios... Como cosa que aferrarse... Sino que se despojó a sí mismo... Tomando forma de siervo... Hecho semejante a los hombres... Entonces... Ahora... Ahora... La explicación de eso... Primera Corintios 15... Que... Con eso me voy a quitar la pedrada... Que me van a tirar ahí... 15... 27... 15... 27... Dice... Vaya... Porque... Dice... Del 25... Porque... Preciso es... Que reine... Hasta que haya puesto a todos sus enemigos... Debajo... Ah no... El 24... Luego el fin... Cuando entregue el reino al Dios y Padre... O sea... Jesús... El Hijo... Va a entregar el reino al Dios y Padre... Ajá... Y dice... Cuando haya suprimido todo dominio... Toda autoridad y potencia... Porque... Preciso es... Que el reine... Hasta que haya puesto a todos sus enemigos... Debajo de sus pies... Y el postreo enemigo... Que será destruido... Es la muerte... El 27... Porque todas las cosas... Las sujetó debajo de sus pies... Y cuando dice... Todas las cosas... Han sido sujetas... Sujetadas a él... Oye esto... Claramente... Se exceptúa... Aquel que sujetó a él... Todas las cosas... O sea... Está hablando como de... De todo ese poder que se le ha sido encomendado... Ajá... A Jesucristo... Yo soy Dios... Digamos... Yo soy el Padre... Y vos sos Jesús... Vengo yo... Y como... Yo soy el creador de todas las cosas... Pero yo te doy... La potestad... Sobre esas cosas... Pero dice... Claramente... Se exceptúa... Aquel que sujetó a él... Todas las cosas... Yo sujeté todas las cosas a vos... Pero yo no me voy a inclinar ante vos... Porque yo te di poder a vos... ¿Entendés? Sí, sí... Entonces... Vos al final... Venís a ser igual conmigo... Porque te di poder... Entonces vos decís... Toda potestad me ha sido dada... O sea... Yo... Toda potestad me ha sido dada... Yo en el cielo... En la tierra... Entonces... Y yo... Puedo hacer las cosas... Ya... Pero él dice... Todavía Jesús dice... Nada... De lo que yo hago... Lo hago por mi propia cuenta... Sino el Padre que está en mí... Él es el que hace las obras... ¿Por qué? Porque el Padre... Es el que... Le ha dado poder... El Padre estaba en Jesús... ¿Qué es lo que dice? Dios estaba en Cristo... Reconciliando consigo al mundo... Ajá... Entonces... Este versículo... No te lo saben explicar... ¿Cómo es eso de que... El que le dio poder a Jesús... Ese se septúa... Ajá... Entonces... Significa... Por eso es que dice... Que Dios lo hizo Señor y Cristo... Vale... Y... Partiendo de ahí... Pues de la... De la idea que el Padre... Ajá... Es una deidad... Obviamente... Es que Dios es uno... Dios es uno... Ajá... Y omnisciente... Ajá... Que viene y le encomienda ese poder... A Jesucristo... A un hombre... Con ese papel de... De reconciliar... Ajá... Al mundo con... Consigo... Consigo mismo... Que... Bueno... Jesucristo... También puede ser adorado... Como si fuera Dios... O no puede ser adorado... Adorado como si fuera Dios... Esta deidad que estamos mencionando... Sí... Sí... Porque de hecho... Es lo que dice... Hebreos... Uno creo... Si no me equivoco... Hebreos uno o dos... Dice que cuando... Cuando el Padre introduce... Al Hijo... Al Unigénito... A los Ángeles... Dice... Adórenle todos los Ángeles de Dios... O sea que... El Hijo es digno de... De merecer... Honra... Ya... Porque... Cuando dice de que... De que... El Padre es glorificado en el Hijo... O sea que todo lo que hagáis... Sea de palabra... O de hecho... Hacerlo todo en el nombre de Jesús... Dice dando gracias... A Dios Padre... Por medio de Él... O sea... El Padre es glorificado... Por medio del Hijo... Ajá... Correcto... Entonces... Por... Porque obviamente que... Como te digo... Si yo te doy autoridad vos para... Para dirigir mi empresa... Ya... Entonces... Este... Vos empezás a dirigir mi empresa... Haces que... Haces que crees... Que hay todo... Y que... Haces... O... Incluso... Haces obras de caridad... Y todo... Entonces la gente... La gente va a decir... Ah... El dueño de esa empresa... En realidad... Este... Cosa seria... Que bueno... Es un gran hombre... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Entonces... Yo voy a ser como... Glorificado... Pero el trabajo lo vas a hacer vos... Ajá... Sí, te comprendo... ¿Entendés? Entonces... Es como un... Sos como... Serías como el manager... Entonces Jesús es como eso... Como el manager... Como el administrador... Como el mayordomo... Ya... Por eso es el señor... No estarías ahí... Este va... Por ejemplo... La mayoría creo yo... De personas de... Que creen... En el cristianismo... Creen que Jesús es Dios... Sí... Porque vemos esos títulos ahí... Eso es lo común... Ajá... Eso es lo común... Ya hablando como tal... De la deidad... Creo yo que la mayoría de personas... Que no creen... En ninguna religión... Lo... Pueden entender más así... Ajá... Como un ser supremo... Sí... Todos cuando... Cuando... Desde que crecemos... Creemos en que hay algo... Más grande que nosotros... Sí... Va... El padre o este Dios supremo... Ajá... Eh... ¿Por qué tiene la necesidad... De enviar a... A alguien más a hacer el trabajo... Que puede hacer el mismo? Ajá... Qué bárbaro... Qué buena pregunta... Jajá... Este... Una... Una de las cosas principales... Por las que... Eh... Se concuerda bastante... Es que porque... El... Había necesidad... De... Pagar un precio por el pecado... Ya... Obviamente el padre... En su... Potestad... En su... En su... Infinito... Poder... Eh... Siendo el todopoderoso... Dios... No muere... Ajá... Dios no muere... Entonces... Necesitaba... Digamos... O había... Eh... Esa necesidad... De que... Hubiese expiación... Por los pecados... Ajá... Y eso es... Lo que hizo Jesús... Jesús fue obediente... Entonces por esa obediencia... La Biblia dice... En Filipense... El capítulo 2... Eso... Y Hebreo 2... Habla de que por esa obediencia... Eh... Él... Fue glorificado... Dios le dio... Lo exaltó hasta lo sumo... Entonces... El punto es... De que... El hijo... Si podía morir... Lo humano... Lo... Ese hombre... Si podía morir... Entonces... Esa es la... La diferencia... O sea... Dios no es que... Necesitara eso... Sino que lo que... Lo que... Los que necesitábamos... Éramos nosotros... Hay gente que... Por ejemplo... Se cree... Que Dios... Se transformó en un hombre... Sí... O que se... O más... Se manifestó en un hombre... Eh... O sea... Juan 1.14... Ahí lo agarran... Ajá... Entonces... ¿Cómo explicarías vos... Que Jesús... Como tal... No es... Eh... No sé... En su espíritu... Eh... No es... Dios... Ah... Este... ¿O si es Dios? No... Jesús no es Dios... El espíritu de... De Jesucristo... No es Dios... No... No... El espíritu... Porque ahí estoy... Estoy tomando en cuenta algo... Que quizás no se les explica a muchas personas... Ajá... Que nosotros... Estamos constituidos... Por cuerpo... Por cuerpo... Alma y espíritu... Sí, sí... Entonces si estás diciendo... Que Jesús no es Dios... Estás hablando de que ahí... Hay un alma... Que es independiente... Que tiene su pensamiento... Tiene su identidad... Sí... Y que tiene su espíritu también... Que obviamente... Correcto... Viene de... Si hablamos siempre de... De la espiritualidad... Viene del sopro de Dios... Que es el aliento de vida... Correcto... Ajá... Y el cuerpo obviamente que es lo material... Que se manifiesta... Delante de todos nosotros... Porque nosotros somos materia... Ajá... Ajá... Entonces como explicas... Que las personas piensen que Jesús... Es Dios... En la tierra... En la tierra... Ajá... Sí... Las personas creen que Jesús es Dios en la tierra... Por lo que dice Juan 1.1... Juan 1.1 dice en el principio era el verbo... Y el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios... Sí... Ya entonces dice... Esa declaración de decir... El verbo era Dios... Le está diciendo... Vaya... O sea... Ese verbo era Dios... Era la palabra... Y después el verso 14 dice... Te dice... Y aquel verbo fue hecho carne... Entonces dice... Obviamente Dios se hizo carne... Dice... Entonces... Lo cual es una herejía... Sí... Herejía te digo porque... En números... 29... O 15... 29... Algo así dice que... Dios no es hombre... Para que mienta... Ni hijo de hombre... Para que se arrepienta... O sea... Te dice... O sea... Te dice... Dios no es hombre... O sea... Primero te dice... Dios no es hombre... Para que mienta... Lo primero... O sea... Dios no se puede hacer hombre... Y después te... Te... Te rebate... Y te dice... Ni hijo de hombre... ¿Por qué te digo? Porque Jesús... Es hombre... Y Dios no puede ser hombre... Entonces Jesús no puede ser hombre... Perdón... Jesús no puede ser Dios... Porque es hombre... O sea... Queda descartado eso... Pero después dice... Ni hijo de hombre... Jesús siempre se dijo que... Siempre dijo él... Que él era el hijo del hombre... Ya... Entonces Dios es tan inteligente... Y dice... Ni hijo de hombre... Entonces... Ahí queda... Todavía más batido... Porque... Porque... Tampoco puede ser hijo de hombre... El punto es... Que... Juan 1.14 dice... Este... Y aquel verbo puede chocarme... Y habita entre nosotros... Ahora... Juan... Fue tan... Pero tan... Cuidadoso... Cuando dijo... Y la palabra... O el verbo... El logos... Que es lo que... Todos hablan de logos... El logos... Es un pensamiento... El logos... Es una idea... Es... Es... Es un plan... Es... Es la palabra... O sea... Lo dijeron bien... Es la palabra... ¿Y la palabra de quién? De Dios... Porque la palabra es Dios... Pero si vos te fijas... La palabra es abstracta... Ya... Yo estoy hablando aquí... Y vos estás escuchando mi palabra... Y esa palabra soy yo... Pero... Mi palabra es abstracta... No la puedes ver... No es un ser... Pues... Me explico... Intangible... Ajá... Es algo intangible... Entonces... En cambio Dios... Si Dios... Es un... Un ser... Obviamente... Es un ser... Es una entidad... Dios es un ser... Pero su palabra no... Entonces... Su palabra... Es la que se hizo carne... ¿Cómo se hizo carne? ¿Cómo se hizo carne? Por eso que dice... Y vimos su gloria... Como del unigénito... Del Padre... Lleno de gracia... Y verdades... O sea... Lleno de gracia... Este... O lleno de... Del favor de Dios... Eso es lo que quiere decir... Es cuando lo buscas en el griego... Lleno del favor de Dios... Y de verdad... O sea... Te está narrando... Que ese hombre... Vino a ser... Carne... Esa palabra... O sea... La vino a... ¿Cómo te digo? A que la escucharan todos... Porque antes no la podían escuchar todos... Antes sí... Según la Biblia... Antes... Dios... Se expresaba a su pueblo... Ajá... A través de los profetas... A sus fieles... Ajá... Ya después... Que pasó todo... Lo de la historia... Después de... Este... De todos estos reyes... Y todas las descendencias que han venido... Hasta que llegó... Este... La predicación de Juan... Cuando ya venía el enviado... Sí... Ya no había ese... Esa relación directa entre su pueblo... Y... Y él mismo... Ajá... Entonces... Ahí es donde entra eso que me decís... Que la palabra se tuvo que manifestar de otra forma... De otra forma... Correcto... Por eso es que el libro de Hebreos... El capítulo 1... 1... Dice de que Dios habiendo hablado de muchas maneras... En aquellos tiempos... Dice... Hoy viene y nos habla... Sí... A través del Hijo... O sea... Esa palabra... Esa palabra... Se hizo carne... ¿En qué? En el Hijo... O sea... Por obvias razones... Era Dios mismo... El que estaba... Ahí... No sé si me estoy metiendo a otros lados... No, dale... ¿Cómo explicás... Que los judíos no crean en... En Jesucristo? Ah... Los judíos no creen en Jesucristo... Por la herejía... La herejía cristiana... Que hacen Dios a Jesús... Ah... Por eso... Ajá... O sea... Para los judíos... Jesús es... Es un simple hombre... Y en realidad... La Biblia lo muestra como un hombre... O sea... No es un simple... O sea... No... 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 En el sentido de... Menospreciarlo... En ninguna manera... Sino que simple hombre... Me refiero que es... Un ser humano con carne... Un ser humano de carne y huesos... Con espíritu... Y alma... O sea... Que... El cual... Por su obediencia... El cual por... Por su... Por... Porque él quiso vivir... En santidad... Dios... Lo... Lo eligió... Porque eso es lo que dice la Biblia... Que Dios lo aprobó... Un varón aprobado por Dios... Dice... Pedro mismo dice... No sé si has leído esa parte... Sí... Ajá... Un varón aprobado por Dios... O sea... Dios lo aprobó... Yo te pregunto... O sea... Si ese Jesús en realidad fuera Dios... ¿Por qué necesitó ser aprobado por Dios? ¿Ya? No tiene sentido... Ya... Entonces tendría... Y aparte de eso... Si él fuera... Solamente un trapo... Porque los necesitarios dicen que solamente la carne... Solamente es el velo... El cascarón... Dicen ellos... O sea... Lo que están diciendo es que él no tiene mente... Él no tiene espíritu... Él no tiene alma... Es un cascarón... Y en el cual solo ahí habita la... Habita Dios... Entonces yo te pregunto... ¿Cómo Dios va a aprobar un cascarón? O sea... Tenía que haber tenido... Este... También él... Su identidad... Su identidad... Su deseo... Yo digo identidad... Porque siempre el alma... Está ligada... Siento yo... A la identidad... A la identidad... Correcto... Cuando vos decís... Le he entregado mi alma a Dios... Estás hablando de tu persona... Es tu persona... Es tu decisión... Entonces Jesús tomó esa decisión... Sí... Él tomó esa decisión... Entonces por esa decisión que tomó... El Padre... Tomó a bien aprobarlo... Ya... Y eso es lo que dice la Biblia... Eso es lo que dice la Biblia... Vale... Entonces... Obviamente... Uno siempre... Uno no es eterno pues... Uno siempre piensa en... ¿Qué va a pasar después de la muerte? Sí, sí, sí... Ajá... Y hablando de eso... ¿Qué crees tú que va a pasar después de la muerte? Cuando vos demoras... Este... O te mueras... ¿Qué tienes en mente que vas a... Vas a ver algún día... Si te morís... No sé... Hay varios... Hay varios temas... Con respecto a eso... A la... A la... A la... A la muerte... Es complicado... Yo... Muchos le tienen miedo... Sí... Yo... Yo soy... Como te digo... Estoy en proceso de investigación... Con respecto a eso... Ahora... Te voy a contar un poquito... Algo así... No como una creencia 100% mía en particular... Pero según algunas cosas que yo he leído... Entonces como que me van encaminando a eso... Por ejemplo... Antes de llegar a esto de que Jesús y la divinidad de Jesús... Entre comillas... Antes de llegar a eso... Yo pasé un buen tiempo estudiando... O sea... No es algo así que yo te lo vengo a hablar y así... Sacado de la manga... No... Que de un video de... Ajá... De un documental de History Channel... Sí... O sea... No... Es algo que... Algo que ya lo traigo bien estudiado... O sea... Algo que ya... En realidad... No lo creo... Sino que lo sé... Sí... Es bien diferente... No lo creo... Y lo sé... Ahora... Lo... Eso con respecto a lo de la muerte... Este... Es... Es algo que... Me ha estado dando vueltas... Y es una cosa que... Por ejemplo... Cuando morimos... Simplemente desaparecemos... Ya... ¿Por qué? Porque... Por ejemplo... La traducción en las... En las Biblias... En nuestras Biblias... Hay un invento... Y el invento es el infierno... Ya... O sea... Que no crees en el infierno... No creo en el infierno... Porque en realidad... No... No existe... Existe el lago de fuego... Que es otra cosa... Ah... Pero el infierno como tal... La gente piensa que es el lago de fuego... Ajá... No... No... Hay... Es... Dicen que son dos cosas... El infierno y el lago de fuego... Son dos cosas diferentes... Creo yo que se habla también de una... Tipo calabozo... La fosa creo yo... El... Este... No... Espera... No me acuerdo... Cómo es que le dicen los católicos... Bueno... A unos le decían el limbo... Y otros el purgatorio... El purgatorio... Ajá... Bueno... Pero... Es que... Te comento... Por ejemplo... En la traducción de... De... El Antiguo Testamento... Le dicen el Seol... Sí, sí... Y el Seol... Se refiere al sepulcro... Ya... El sepulcro es... Obvio... Debajo de la tierra... El hoyo... En aquel tiempo era un agujero en la roca... Eso era el sepulcro... Entonces... David le dice... ¿Por qué no dejarás... Mi alma en el sepulcro? Le dice... Entonces... Y esa es la traducción... El sepulcro... Ahora... Cuando ya ves el Nuevo Testamento... El Seol... Ya no lo traducen como sepulcro... Lo traducen como infierno... Como el Hades... Sí, sí... Ajá... Entonces... Esa... Es una... Una diferencia... ¿Por qué? Porque... Nosotros... A nosotros se nos han metido ideas... Las griegas... Y los griegos creían en un infierno... Creían en un infierno... Pero... En la Biblia no hay ningún infierno... Por ejemplo... Jesús cuando habla acerca del infierno... Dice que... Mejor es... Dice que... Que... Entres al reino de los cielos... Sin un brazo... Sin un ojo... Dice que vaya a dar... A que entres entero... En el... En el Ghena... Dice... Esa es la traducción en el griego... Ghena... Pero el Ghena... Era un... Un lugar específico... En Israel... Era un... Como un basurero... Que siempre se mantenía ardiendo... En fuego... Siempre mantenían encendida la llama... Porque ahí iban a tirar los cuerpos de los muertos... Los cuerpos de animales... Iban a tirar basura... Era como un basurero... Entonces era lo peor... Que te podía pasar... O sea... Que vos... Este... Terminaras... Digamos... Muerto en algún lugar... Y no te reconocieran... Y... Tu familia no te daba sepultura... O sea... No ibas al... Al sepulcro... Sino que... Te encontraban por allá... Y te iban a tirar al basurero... O sea... Era lo peor que te podía pasar... Entonces Jesús pone ese... Esa explicación... El Ghena... Era... Era el lugar... El lugar... Este... De inmundicia... Ya... Entonces... Ese es más o menos... Ahora... Hay otros temas... Ahí con respecto al... A lo del Lázaro y el Rico... También porque... Por ejemplo... Se cree que cuando uno se muere... Pues se va al cielo de una sola vez... Ah... Sí, sí... O de repente al infierno... Entonces... Hay gente que... Es bien cruda con eso... Y dicen... No... Ya se fue al infierno... Porque tuviste una mala vida... Era drogo... No sé... Y de repente... Los que se portaron bien... Los mandan al cielo de una sola vez... Ajá... Sí, sí... Eh... Sí... Esa es una de las cuestiones... Va que... Este... Cuando... Cuando vos te morís... Yo sí creo en la eternidad... Ya... Yo creo en la eternidad... Y creo que... Cuando vos te morís aquí... Vos... Ahorita nosotros tenemos familiares que han fallecido... Esos familiares murieron... ¿Qué? Hace cinco años... Pero ellos automáticamente... Por la eternidad... Por la cuestión de que... Para Dios un día... Un mil años... Y mil años como un día... Entonces... Esa eternidad... Ellos mueren... Y despiertan... En... Esa es mi... Esa es mi teoría... Mi teoría... Ya... O sea... Por lo que yo veo... Y pienso... Entonces vos... Desapareces ahí... Y morís... Y automáticamente despertás para... Para juicio... Ya... O sea... Despertás para juicio... Es como... En un abrir y cerrar de ojo... Ya... Pero todo eso... O sea... Pueden haber pasado... Han pasado mil años... Entonces... Al final... Todos vamos a despertar... Al mismo tiempo... Es mi teoría... Al mismo tiempo... En el juicio de Dios... Porque todos... Dice... La Biblia que todos tenemos que compadecer... Ante el trono blanco... Entonces... Si todos tenemos que padecer... En el trono blanco... Significa... Que aunque hayamos muerto... En todo este tiempo atrás... No importa qué fecha... O sea... Todos vamos a aparecer... En ese día... El día estipulado... El día del juicio... Todos vamos a aparecer ahí... Pero como... Es por la eternidad... Ya... Por la eternidad... O sea... Puede ser de que... De que... Por eso que dice... Los primeros serán postreros... Los postreros serán primeros... Porque... Porque los que ya están más cerquita... Del día del juicio... O sea... Ya va a ser poquito tiempo... O sea... Son los últimos... Pero van a ser al final... En realidad los primeros... Los primeros en llegar... Que van a... Ajá... En llegar... Y que van a... A aparecer... En ese día... Entonces... Ahí va a ser... El juicio de Dios... Si vos vas a heredar... No el cielo... Porque esa es otra cosa... Nosotros no nos vamos a ir para el cielo... Vamos a heredar el paraíso... Son cosas que... Sí... Que la gente cree... Ajá... Entonces... Vamos a heredar el paraíso... Y eso... Porque Dios le prometió... Ha prometido una tierra... Aquí quizás me voy a meter a otra cosa... No sé si... Dale... Esto es libre... Ahí si de repente vos me decís... Mira... Este... Ya tengo algo que hacer... Ajá... Pero está interesante... Ajá... Por ejemplo... Hay creencias... Pero de eso que... Más que todo... Este... Vamos a ir hablando... No sé... De repente otro día también... Que también es... Le seguimos... Porque... Es que para hablar de esto... Uf... Hay un montón... Sí... Ajá... Este... Hablando siempre de creencias... Están algunas creencias con respecto a... Después de la muerte siempre... Como hay un... Dice que hay cielo nuevo... Y tierra nueva... Exacto... Ajá... Hay mucha gente que dice... Ah... No hombre... Nos vamos a ir al cielo... Ahí en las nubes... Este... Nos encontramos con Jesucristo... Ajá... Y ahí en las nubes... El cielo... Eh... Va a haber un... Habrá un reino... Ajá... Por decirte algo... Pero... Este... Hay otra teoría... Que yo también la he escuchado... Que tiene sentido... Que es... Como dice... Cielo nuevo... Tierra nueva... Sí... Es como decir... Otro planeta... O sea... Tal vez vamos a salir con ideas... Que son raras... Para alguna gente... Sí... Pero... Son interpretaciones... Que muchas veces la gente... Y las hace... Y está bien tocarlas... No... Sin discriminar a nadie... Porque... No vamos a estar diciendo... Ah... Que chistoso... Si decís... Cielo nuevo... Tierra nueva... Este... ¿Qué se te viene a la mente... Cuando escuchas eso? Se me viene a la mente... Que... Todo va a ser destruido... Ajá... Se me viene a la mente... Que... Que... En realidad... Cielo... Solo conocemos uno... Tierra... Solo conocemos uno... Que es donde vivimos... Sí... Entonces... Eh... Hay... Hay una palabra que dice que... El día grande y temible de... De Jehová... Y este... Y este... Y el... Y la otra es que... Que también... Este... Los impíos arderán como estopa... Dice... Entonces... Y que... En realidad la tierra va a ser destruida... Ya... Eso es... Eso es... Es algo... Que va a pasar... Va a ser destruida... Y hasta para los que no creen... Y hasta para los que no creen... Entonces... Eh... Va a ser destruida... Pero... Pero la... La promesa es que esta tierra va a ser nueva... De hecho... La Biblia... Dice... En... En Apocalipsis... En el capítulo 22... Que Juan... Perdón... Juan vio descender... La Nueva Jerusalén... Del cielo... Y... Y vos... Busca cualquier pasaje de la Biblia... Cualquier versículo... Y... Te vas a dar cuenta de que... No dice que volvió a subir otra vez... La Nueva Jerusalén... O sea... Descendió... Y si descendió... Y aparte de eso... Dice de que la Nueva Jerusalén... Es el lugar donde van a habitar los escogidos... Ya... Entonces... Nosotros vamos a habitar ahí... Entonces... Eso quiere decir de que... De que... La Nueva Jerusalén... Desciende a la tierra... A la tierra nueva... O sea... Si estaba arriba... Dice que va a descender abajo... O sea... Nosotros estamos abajo... Por obvias razones... Entonces... Esa tierra nueva... Es esta misma tierra... Solo que es nueva... Solo que... Sin contaminación... Entonces... Eso... Es lo que... Es lo que la Biblia... Dice y habla... La gente se cree... Ellos creen de que van a ir al cielo... Creen que van a ir al cielo... Porque dice de que cuando venga el Hijo del Hombre... De que va a mandar a sus ángeles... Ahí para... A los cuatro puntos de la tierra... Para... Recoger a sus escogidos... Dice... Y dice... Y dice... Pablo parece que dice de que cuando suene la trompeta... Nosotros vamos... En las nubes... Vamos a recibir al Señor... Pero no dice en el cielo... Sino que en las nubes... Ajá... Y así estaremos siempre con el Señor... O sea... Dando a entender de que siempre vamos a estar con el Señor... No que vamos a estar en el cielo con el Señor... Ya... O sea... Son como... ¿Cómo le llaman a esto? Interpretaciones... O sea... Formas de entender... Sí porque hay gente por ejemplo que piensa que... Que va a ser un mundo espiritual... Ah... No, no, no... Cuando... Creo yo que en la Biblia si no estoy equivocado... Que dice que vas a tener un cuerpo incorruptible... Sí... Ajá... Sí... Que ya no va a ser lo mismo pero... Según la Biblia pues ya va a ser un cuerpo que ya no vas a... A sentir esa necesidad de pecar... O de hacer cosas que... Que actualmente... Cualquiera puede caer... Fíjate que... Fíjate que eso es bien interesante... Por ejemplo... Hay una diferencia entre... Entre... Resucitar... Y... Volver a la vida... Son dos cosas diferentes... Y... Y a las dos cosas le llaman resucitar... Incluso en la Biblia... A eso... A lo que experimentó... ¿Jesucristo? No... A lo que experimentó este... Lázaro... 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 En realidad Lázaro no... No resucitó... Lázaro volvió a la vida... Ajá... Sí, sí... Ya te explico... O sea... ¿Cuál es la diferencia entre resucitar y volver a la vida? Ajá... La diferencia entre... Entre volver a la vida... Volver a la vida... Imagínate... O sea... Esta es la vida... O sea... La vida... Entonces... Simplemente tu cuerpo... Este... Tu cuerpo... Se levanta de la tumba... Y vuelve a la vida... Es sencillo... Pero resucitar es lo que le pasó a Jesús... Jesús fue transformado... Era un cuerpo... Eh... Era carne y hueso... Pero... Podía traspasar paredes... Ajá... Entonces... Cuando Jesús traspasó paredes... Le... Cuando... Salió del ser... Ajá... Supuestamente traspasó la piedra... Esa es una... Y la otra es que... Este... Traspasó la... La... La puerta... Cuando estaban los apóstoles reunidos... Ajá... Le dice... Entonces le dicen... No temas... Le dice porque... Este... Un... Un espíritu no tiene... Este... Manos... Ajá... Como yo tengo... Le dice... A tocarme y vedle... Entonces... Es un espíritu... Muchos le llaman espíritu... O un cuerpo glorificado... Ajá... Es lo que Pablo dice... Que nosotros... Seremos... Transformados... Ya... Los que están en las tumbas... Igual... O sea... Van a levantarse... Pero van a ser... Todos vamos a ser transformados... Ya... Está interesante eso... Sí... O sea... Ser resucitado... No es lo mismo que... Que volver a la vida... Sí... Es que... Bueno... Siento yo que son cosas que muchas veces no se hablan... Por eso es que... Ajá... A veces se dan enseñanzas... Pero... Es mentira... Sí... Una enseñanza... Siempre se da... Este... Oportunidad para preguntas... Sí... Eh... Todo es... Mira... O sea... Esos son como puntos de vista... Lo que he traído son puntos de vista... Cuestionables... Pues... ¿Me entiendes? O sea... Nos sentamos... Hablamos... No te puedes clavar por eso... ¿Me entiendes? O sea... Si vos te clavas por eso... Entonces simplemente... Vos vas a seguir... Metido en tu burbuja... Pero no vas a tener como la capacidad de razonar y ver otras cosas... Esta... Bien dijo Jesús de que... Y conoceréis la verdad... Y la verdad os hará libres... ¿Por qué te digo esto? Porque yo en mi caso... Yo no tengo ningún problema con ir a una iglesia unicitaria... No tengo ningún problema con ir a una iglesia... Este... Trinitaria... ¿Me entiendes? O sea... Para mí... Los dos son iguales... O sea... Si ellos se pelean entre ellos... Pero yo estoy encima de ellos... Pues... Porque yo... Veo otra cosa diferente... ¿Me entiendes? Entonces yo veo... En realidad de que... Lo que es más... Ya te van a quemar por eso... Ya me van a quemar... Ajá... ¡Ja, ja, ja! Yo lo que veo... Que en realidad lo importante es... El sacrificio redentor de Cristo... Entonces... Cristo nos vino a salvar... Te vino a salvar a vos... Vino a salvar al católico... Al trinitario... A todos nos vino a salvar... Pero lo... Lo principal que hizo Cristo... Es... Venirnos a dar entendimiento... De quién es el verdadero Dios... Y aquí... Este... Te voy a resumir quizás todo lo que hemos hablado... ¡Ja, ja! Sí, sí... Jesús dijo en Juan 17.3... Ya te dijo... Y esta es la vida eterna... O sea que la vida eterna... Es esta... Que te conozcan a ti... El único Dios verdadero... Fíjate lo que le dijo... El único Dios verdadero... Y le dijo... Y... O sea ahí va a él lo mismo... Que estábamos hablando en 1 Corintios 8.6... Y... A Jesucristo... A quien has enviado... Sí... O sea está diciendo... Te voy a poner esto más fácil... Supongamos que vos y yo somos candidatos a presidente... Y vamos y nos disputamos la presidencia... Ya le gané a Naguib... ¡Ja, ja, ja! Ya le ganaste... ¡Ja, ja! Ya le gané a Naguib... Y entonces... Y sucede de que vengo yo... Y gano... Y yo soy el presidente... Entonces vos decís... Vos venís y declarás... ¡Va! Esta es la verdad... La verdad es que te conozcan a vos... Como el presidente... Sí... Como el... Único presidente... ¿Qué es lo que estás diciendo ahí? De que vos no sos el presidente... Eso es lo que estás diciendo... Porque el único presidente... Soy yo... Ahora... Pero si vos venís y decís... O sea... También la gente viene y te dice... Y aunque yo gané... Pero dice que en realidad el presidente sos vos... Entonces yo soy el presidente electo... Pero vos sos como el presidente... Nombrado... O el presidente que aclama a la gente... O sea la gente te quiere como presidente a vos... A pesar de que yo gané... Entonces vos podrías ser un presidente también... O sea vos sos presidente... A los ojos de la persona sos presidente... Yo soy el presidente electo... Entonces yo puedo ser el único presidente... Pero ahora tengo otro presidente... Entonces... Vendís vos y decís... Mira la verdad aquí... Vos... Porque sos humilde decís... En realidad yo no me considero presidente... Pero a mí me dicen que soy presidente... Pero la verdad aquí... Es que vos sos el único presidente verdadero... ¿Qué te estoy... ¿Qué estás diciendo ahí? Que aunque vos seas presidente... El único... El único... Y verdadero... Soy yo... Entonces Jesús dijo eso... Jesús dijo... Aunque me consideren a mí como Dios... El único Dios... Verdadero... Es el Padre... Entonces eso es lo que no entienden... Unicitarios... Ni trinitarios quizás... Eso es el problema... Antes de irme a esto... Es el conflicto que yo no entienden... Es el riesgo.